Hola camarada, te doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí en MTG Contigo Pablo y hoy voy a estar hablando acerca de Rogues. Este es un vídeo que decidí hacer por sugerencia de algunas de las personas que miran el canal y si realmente no recuerdo quién fue quien sugirió este tema, si este vídeo fue sugerencia tuya por favor dinos en los comentarios para poder darte los agradecimientos debidos. Y antes de comenzar solo quiero recordarle a todas las personas que nos miran que para quienes pueden jugar el pre-release de las tierras salvajes de Eldraine en Yellow Rabbit en Cuernavaca, México, todavía estamos trabajando el giveaway con ellos y las instrucciones completas para eso están en el vídeo de teoría de color negro. Si te gusta este contenido puedes apoyar el canal dándome un like, suscribiéndote o compartiendo el vídeo, todo esto te lo agradezco mucho y también como siempre el tema del día de hoy es un tema en el que se pueden decir muchísimas cosas. Es imposible que yo pueda cubrir todo en un solo vídeo, así que cualquier aporte que tengas por favor déjalo en los comentarios. Bueno pues el punto de partida para este vídeo es intentar responder qué exactamente es un Rogue y cuál es su papel dentro del juego de Magic the Gathering. Intentar responder esta pregunta me llevó a aprender muchísimas cosas y algunas de las cuales quiero compartir contigo es imposible hablar de los rogues o bribones como los han traducido al español sin hablar de calabozos y dragones. En 1975 Gary Gygax quien fue el co creador de calabozos y dragones junto con Dave Arneson publicó la primera expansión situada en la ambientación de Greyhawk. junto a los reinos olvidados, Ravenloft, Everron y Planescape es una de las ambientaciones más populares de calabozos y dragones. En esta primera expansión venía un nuevo tipo de personaje que era el ladrón. El ladrón era un personaje que no tenía mucho poder físico, no era un combatiente, utilizaba principalmente armas ligeras y armadura ligera o ninguna armadura, pero tenía gran capacidad de sigilo, grandes habilidades atléticas, era capaz de escalar casi cualquier superficie y tenía la habilidad de atacar desde las sombras. Si podía atacar a su oponente cuando estaba desprevenido o de espaldas, entonces tenía la habilidad de dar un golpe certero que causaba daño adicional y este daño iba subiendo conforme el ladrón subía de nivel. El ladrón siguió siendo parte de calabozos y dragones a lo largo de toda la historia del juego a partir de este momento y cuando salió la segunda edición de calabozos y dragones era una de las clases básicas. En el año 2000 con la publicación de la popularísima tercera edición de calabozos y dragones, el ladrón fue redefinido como rogue o bribón, también a veces lo he visto traducido como pícaro. La razón de cambiar el nombre de ladrón a rogue era para darle un término que fuera mucho más amplio y que pudiera incluir otros tipos de personajes más allá del ladrón, porque el rogue también puede ser un asesino, un infiltrador, un espía, un diplomático, un comerciante, es decir el rogue puede tomar muchos más papeles que simplemente el de criminal, entonces este término resultó mucho más útil. Tres años más tarde, en el 2003, el equipo de investigación y desarrollo de Wizards of the Coast quería crear un tipo de personaje que pudiera incluir todo tipo de ladrones, vándalos y espías. Siendo dueños también de calabozos y dragones, el rogue era la opción ideal, así que en el 2003 vemos a los primeros rogues en Magic en la expansión de Mirroring, siendo los primeros Neurok Spy y Moriok Scavenger. Actualmente hay más de 400 criaturas con este tipo en Magic, la mayoría de ellas están en negro y en azul y muy pocas están en blanco, esto tendrá más sentido conforme vayamos discutiendo la naturaleza de este personaje. Aunque estas fueron las primeras dos criaturas publicadas con el tipo Rogue, posteriormente hubo una gran cantidad de cartas más antiguas que retroactivamente recibieron este tipo en octubre de 2007, cuando Wizards hizo una gran revisión de tipos de criaturas. Esta revisión fue una revisión que impactó más de mil cartas, es decir, más de mil cartas recibieron erratas y principalmente Wizards buscaba estandarizar el sistema de darle a todas las criaturas una raza y una clase, como lo hacen en Calabozos y Dragones, donde podemos ser por ejemplo un clérigo elfo o un guerrero humano o un bárbaro gnomo. Entonces, buscando estandarizar eso, Wizards adoptó el término Rogue como un término para incluir a todos los personajes de ese tipo. Hasta este punto, la investigación acerca de esto fue muy simple, pero luego me llamó la atención averiguar cuál realmente es el origen de este arquetipo, porque es un arquetipo que existe desde mucho antes que existiera Magic y mucho antes que existiera Calabozos y Dragones. La palabra Rogue entró en el idioma inglés a finales de los 1400 y esta es una palabra que tiene la raíz latina rogare, es decir, suplicar o mendigar. Inicialmente Rogue simplemente significaba una persona desempleada que pide dinero y esto era con un término un poco despectivo, un poco como actualmente la gente diría vago o vagabundo. Pero luego hubo un fenómeno muy interesante durante el reinado de la casa de los Tudor y es que por razones que son demasiado complicadas para que yo pueda explicarlas y por y que están mucho más allá de digamos la temática de este vídeo, Inglaterra tuvo una ruptura con Roma y con la Iglesia Católica. Esto causó un enorme desequilibrio en la sociedad porque de repente miles de personas quedaron sin empleo y además históricamente la Iglesia Católica había proveído apoyo y ayuda para los pobres. Entonces de repente se disparó la cantidad de gente que estaba pidiendo dinero, gente que estaba mendigando. Para resolver el problema de la gran cantidad de gente que estaba mendigando, los Tudor crearon las llamadas leyes de la pobreza de los Tudor o leyes de los pobres de los Tudor que indicaban que solamente las personas con licencia podían mendigar y la manera de obtener una licencia para mendigar era teniendo una discapacidad que hiciera imposible trabajar. Entonces solamente los ancianos y personas con alguna limitación física podían mendigar legalmente. Cuando esto no redujo los números de gente que estaba mendigando, entonces impusieron castigos cada vez más severos. En su momento más autoritario, estas leyes decían que cualquier persona que mendigara sin un permiso podía ser vapuleada, si eran capturados una segunda vez se les cortaría una oreja y si eran capturados por tercera vez pues era el final de la historia. Entonces de repente había un montón de gente viviendo en la pobreza que no tenía acceso a trabajo y no podía mendigar. Esto resultó en que toda una clase social de personas empezaron a dedicarse a robos, estafas, hacerse pasar por otras personas, todo tipo de engaños y muchos de ellos también se volvieron bandidos y forajidos. En este momento si vemos hay un pico histórico en el uso de la palabra rogue en Inglaterra. Este pico luego decae pero vemos que hay un segundo pico en los años 1600 y esto sucedió porque en los años 1600 pasaron dos cosas. Primero empieza a expanderse el imperio británico, entonces hay un influjo grande de riqueza y empieza a surgir el capitalismo. Ahora las personas que eran libres, es decir personas que no estaban bajo la servidumbre de una figura real, tenían la libertad de obtener su propia riqueza, incluso de hacerse ricos y entrar a la clase media. Y entonces surgieron un montón de personas muy oportunistas que se aprovechaban de cualquier tipo de actividad legal o ilegal para ganar dinero. Al mismo tiempo empieza la era de Borough de la literatura en Inglaterra y en España. Entonces tanto en Inglaterra como en España, en Inglaterra el rogue y en España el pícaro se convierten en protagonistas que son criminales o delincuentes o simplemente personas llenas de picardía que logran triunfar gracias a su ingenio y gracias a su desapego por la moral convencional. Estos son personajes que aparecen en obras de Shakespeare y en muchos otros autores de la época. Y el rogue entonces se convierte tanto en una figura de desprecio pero también en una especie de antihéroe. Luego en la historia de Inglaterra vemos un tercer auge en el uso de esta palabra. Empieza a mediados de 1700 y continúa hasta bien entrado el siglo 19. Pasan otras dos cosas. Primero el imperio inglés llega a su apogeo y hay todo tipo de rogues o criminales que están tratando de buscar la manera de ganar dinero para irse a una de las colonias o aprovechar de la enorme riqueza que está llegando al imperio. Es en este tiempo que se empieza a consolidar la imagen del caballero inglés. Un caballero que sigue las reglas, es una persona de honor, es una persona respetable. Y el rogue aparece como una contraparte a este personaje. El rogue es un personaje deshonesto y siniestro que busca ganarse la vida a través del subterfugio. Entonces estos personajes se siguen desarrollando en la literatura inglesa y creo que llegan a su cúspide en el siglo 19. principalmente con autores como H.G. Wells y Charles Dickens. Prácticamente todos los personajes en Oliver Twist son rogues, pero el ejemplo perfecto del rogue y creo que el concepto moderno del rogue realmente es creado por Arthur Conan Doyle con los dos rogues máximos que son Sherlock Holmes en el lado del bien y su némesis Moriarty en el lado del mal. Estos son personajes que son rogues de lo más arquetípico y vemos acá que el rogue no necesariamente es el villano. Es decir, nunca es una figura claramente heroica, es más como un antihéroe, pero es una figura que puede tener muchas motivaciones. La palabra rogue empieza a caer en desuso conforme entramos al siglo 20. Pero el personaje sigue muy vigente en la literatura y empieza a hacer su aparición en el cine. Es decir, los personajes, incluso en el cine silencioso, casi todos los personajes de Charlie Chaplin y Buster Keaton eran rogues. Y luego vemos que más adelante, con el cine de acción y aventuras, empezamos a ver más y más rogues en pantalla. También un subtipo del rogue que se me olvidó mencionar, que también surge en 1600 y 1700, es el pirata, que luego también hace su aparición en el cine. En Japón, tenemos el cine de los Ronin, de samuráis rebeldes, samuráis sin amo, donde también vemos muchas figuras tipo rogue. También este personaje está muy presente en el cine de Hong Kong, en las películas de Wuxia, y también lo vemos en Occidente, en las películas de pistoleros. Y luego entran a la modernidad con las películas de criminales y espías. Entonces, el rogue ha sido un personaje importantísimo en la literatura, en diferentes niveles de seriedad, pero el rogue siempre ha sido un recurso importante como protagonista, como antagonista, y también como medio de comentario social. Después de todo esto, creo que podemos hablar acerca de cómo entra el concepto del rogue en nuestro contexto social. Yo, personalmente, estoy seguro, seguro, 100% seguro, que la primera vez que escuché y la primera vez que dije la palabra rogue, fue en relación a Rogue Squadron, el escuadrón de Luke Skywalker en Star Wars. Este es un escuadrón de X-Wings que pelea en contra del imperio. En este caso, rogue toma más un significado como de rebelde o insurgente. Rogue Squad es el escuadrón de los rebeldes, ¿no? Entonces, y todos los personajes... Algo muy interesante es que prácticamente todos los personajes de la Guerra de las Galaxias pueden ser descritos como rogues. Es decir, pensemos en Han Solo, en Boa Fett, en la princesa Leia. Incluso los Jedi como Luke y Obi-Wan pueden ser considerados rogues, porque son esos personajes que operan un poco al margen de la ley y se valen muchas veces de su ingenio y de su carisma para salir adelante. Y esto es algo bien interesante del rogue. Es que es un personaje que frecuentemente se mete en problemas, pero su habilidad para meterse en problemas lo único que la supera es su habilidad para salir ileso. Y también, por supuesto, siempre meten problemas a sus compañeros. Entonces, la palabra rogue empieza a tener un resurgimiento a finales de los setentas, principios de los ochentas. También tengo que mencionar que también es por estos tiempos, a principios de los ochentas, que aparece un videojuego muy popular llamado Rogue que le da origen a los juegos que ahora son llamados Roguelike o juegos tipo Rogue. Estos son juegos donde el objetivo es atravesar un calabozo, pero el calabozo es generado aleatoriamente por el programa cuando se recorre. Entonces, el protagonista nunca atraviesa el mismo calabozo dos veces y esto hace que el juego siempre tenga algo nuevo, algo entretenido y cierta impredictibilidad. Entonces, actualmente, quizás el mejor juego roguelike o el mejor juego tipo Rogue que hay en este momento es Hades, un juego que te recomiendo muchísimo. Yo lo he estado jugando. Bueno, y cuando te digo que Hades es un excelente juego, sé que no estoy solo. Hades se ganó un premio BAFTA, también se ganó un premio Hugo y un premio Nebula, que son tres de los premios más prestigiosos que puede recibir un videojuego. Y bueno, luego vemos un fenómeno sorprendente que es que también con el auge de los juegos de rol, la palabra Rogue se ha disparado en los últimos años. Entonces, con esto podemos volver al año 2003 con la primera publicación de Rogues en Magic. Y ahora podemos ver por qué es que este tipo de criatura tiene una enorme importancia dentro de la historia de los juegos, tanto por su participación en Dungeons & Dragons como en los videojuegos, también tiene una importancia cultural muy fuerte. Pero, por supuesto, sus características esenciales hacen que sea un personaje que siempre está un poco al margen de la ley. Y por esto es que el color de Magic en donde vemos menos rogues es en blanco. De hecho, en blanco solamente hay nueve rogues. Y si has estado siguiendo la serie de teoría de color, podrías estar diciendo, bueno, pero si blanco es el color de la ley y el orden, ¿cómo pueden existir los rogues ahí? Pues bien, lo que te puedo decir es que existe una enorme cantidad de rogues en blanco, en particular en el cine de acción. Considera un personaje que opera desde las sombras y al margen de la ley, pero que al final es un personaje heroico que aboca a su propia manera por la ley y el orden. Es decir, personajes como James Bond o personajes como Ethan Hunt de Misión Imposible operan muy bien dentro de rogues. Y en Magic encontramos un personaje muy de este tipo, especialista de extracción. Aquí vemos a un personaje que es una especie de espía o agente que está rescatando a una niña que estaba en una situación de peligro o que quizás había sido secuestrada. Este es un rogue, con todas las habilidades de un rogue, pero que opera dentro de los márgenes de blanco. Azul, por supuesto, tiene una enorme abundancia de rogues. En azul, azul es el color del engaño, es el color del ingenio, también es el color que más utiliza artefactos. Entonces, no es de sorprendernos que muchos, muchos rogues están en el color azul. Uno de mis rogues favoritos en azul es Tetsuko Umezawa, quien es una descendiente del clan de los Umezawa. Y este es un personaje que vive entre las sombras, vive escondida, porque, pequeño rincón de la historia de Magic que muchas personas no conocen, después de la derrota de Nicole Bolas a manos de Tetsuko Umezawa, Nicole Bolas ha hecho todo lo posible por eliminar de existencia al clan Umezawa. Así que Tetsuko Umezawa es un personaje que opera desde las sombras, es una persona que vive al margen de la ley, pero no sabemos suficiente acerca de este personaje para saber si al final es una persona que finalmente se inclina por el lado del bien o por el lado del mal. En negro, es el color que más rogues tiene. Y por supuesto esto tiene sentido, porque en negro tiene también elementos de engaño, tiene elementos de traición, tiene elementos de avaricia. Así que aquí vamos a encontrar el rogue, nuevamente con sus subtipos, el pirata, el asesino, el ninja. Y el rogue en negro es un personaje que principalmente es conducido por la avaricia. Uno de mis personajes favoritos de este tipo en negro es Gonti, el don de los lujos, y Gonti es un líder criminal en Ravnica donde principalmente se dedica a la extorsión. Y ya que hablamos de negro y de azul, creo que también vale la pena señalar que algunos de los rogues más icónicos están en los colores Dimir. Esto incluye a Lassav, el líder de los Dimir, y también a Anuun, el explorador de las ruinas, quien antiguamente era un guía y explorador, pero en sus últimos años se dedicó principalmente al saqueo y a la venta de artefactos. Rojo es un color donde los rogues principalmente son motivados por sus emociones. Uno de mis ejemplos favoritos de rogues en rojo es Stark de Rath, un personaje que es un canalla absoluto, es un traidor, es un cobarde, es un ladrón, es todas estas cosas negativas, pero también tiene esta cuestión de que su motivador principal es rescatar a su hija. Y bueno, la tragedia, spoilers de historia de hace 30 años, pero spoilers, la tragedia es que la hija de Stark al final de todo ha muerto, y la persona que se está haciendo pasar por ella resulta ser Volrath, el robaformas, y bueno, esto lo vemos muy dramáticamente representado por el arte de RK Post en On Mask. En rojo también quiero señalar un otro personaje muy icónico, que es el ladrón de los ricos, este es el equivalente en Magic de Robin Hood, el rogue que viendo la injusticia social, se dedica a robarle a los ricos para darle a los pobres. Verde, a causa de sus ideales, es otro color que no tiene muchos rogues, sin embargo aquí vemos un par que me gustan mucho, uno de ellos es los rompejaulas de Kessig, que son un grupo de humanos que viendo algunos lobos enjaulados deciden liberarlos para causar un poco de problemas, y también el hojaponzonia de Tayuru, un elfo que claramente es un asesino que está utilizando veneno para defender su territorio. Entonces aquí vemos que el rogue puede aparecer en todos los colores y por muchas motivaciones, y que hay muchos arquetipos de rogue. Otro rogue que tal vez quizás merece la pena mencionar es Sakashima, quien es un experto en adquirir nuevas identidades, y también vemos algunos otros rogues como Rils Arrael, que son inspirados en personajes históricos o personajes de ficción histórica. Para cerrar este video solamente quiero mencionar esto. La razón por la cual yo por lo general utilizo el término en inglés rogue, y no la traducción bribón, es porque creo que un rogue definitivamente es un bribón. Pero también hay muchas otras características del rogue que la traducción bribón simplemente no logra encapsular. Porque mientras que el rogue tiene estas características de ser un delincuente, pero también ser como encantador y gracioso, que es algo muy típico del bribón, el rogue también puede ser cosas mucho más siniestras y oscuras. El rogue también puede ser un asesino, un canalla, un traicionero. Entonces, creo que el hecho de que la palabra rogue ha tenido tantos usos y tantas aplicaciones, incluso lo vemos en expresiones como Go Rogue o convertirse en rogue, es algo que se dice de una persona o un animal que ha dejado de seguir las reglas y está haciendo lo que se le da la gana. Entonces, esa amplitud de usos y esa cantidad de matices simplemente no están presentes en el término bribón o en el término pícaro. Bueno, y ahora toca tu aporte. Yo lo que quiero saber es ¿Cuáles son tus rogues favoritos? ¿Tienes algún mazo de commander de rogues? ¿Cómo juegas con ellos? ¿Cuáles son tus condiciones de victoria? ¿Los has jugado en calabozos y dragones? ¿Has jugado videojuegos acerca de rogues? ¿Qué te ha parecido y qué opinas de estos personajes? Algunas personas ven a estos personajes como personajes controversiales que no se les debería dar protagonismo debido principalmente a su relación, digamos, compleja con la ley y la moral. Entonces, dime lo que opinas, deja un comentario, no olvides ver el video de teoría de color de negro para si te interesa participar en el giveaway del trono de Eldraine. Y como siempre, yo soy tu tío Pablo, te acepto tal y como eres y siempre quiero jugar Magic contigo. Nos vemos pronto. Chao.